El segundo acto Madorran va a estar en el coro, ¿eh? ¿Qué te pasa, Chicho? Le va a cua festeja. Bianchi lo hace volver a Burdizo para saludar a los hinchas de Boca que ovacionaron a su equipo. El toro, después de perder con talleres, se sacó el saco de la cámara. ¡Gracias! ¡Gracias! El club atlético Almagro que quiere seguir en primera división, Enrique Macaya Márquez, ¿cómo estará parado? Con tres en el fondo, una línea con Chayle, Puertas y Cejas, cuatro volantes, Rivero, Gallardo, Maciel y Sinisterra. Uno más, pero suelto, es para Pani. Dos atacantes, Bebacua y Stalteri. El equipo que dirige Carlos Bianchi con lo mejor que tiene. ¿Cómo estará parado, Mister? Sin muchas variantes en lo posicional, Córdoba en la valla, una línea de cuatro, Calvo, Burdizo, Matellán y Rodríguez, con lo que permita la dinámica, ¿no? Cerna será el volante central, Marchand por la derecha, Pérez por la izquierda, suelto Riquelme, dos de punta, Herrera y Delgado. Ya estamos viviendo al Agro Boca, por allí el que viene es Sinisterra. Puertas está cubriendo la posición. El amague mientras viene presionando Román. Ahí lateral para Boca. Aquí está José María Calvo, ahí lateral derecho, del equipo que dice Carlitos Bianchi. Qué movilidad que tiene hoy Román. Allí va Román, a ver qué es Román, sigue Román. ¡Uy, no! Amarillita no, 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 qué perdón. Perdón, no. Perdón la bola, Amarilla. No hubo Amarilla. Digamos que Boca tiene la facilidad en el arranque del partido de salir sobre la derecha. Gamaciel tuvo que haber sido amonestado. Para mí, no sé, cada vez tiene que empezar. ¡Gobilito, eh! Sigue Pérez. Aquí la pelota la tiene Rodríguez. ¡Román! Sigue Román. Él lleno la pide en la derecha. Pasa por el Chicho. ¿Qué hará el... ¡Ahora, no, el Chicho! ¡No, no, 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 no. Pero no hace falta un gol. Chicho para que se miente a Buenos Aires, ¿no? Allí la pelota pasa, muy controlada por el arquero. De todas formas, creo que nadie se había animado a pegarle desde afuera. Este es Román. Allí está Román. Conductor de Boca. La pelota le llega a José María Calvo. Sigue Calvo. Ahora Delgado, Delgado, Marzán en la derecha. Delgado que se mete. Cerrito Román, Cerrito Román, Cerrito Román, 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 Román. ¡Uy, qué golazo que va a hacer Román! ¡Ay, Románcito! mi vida mi amor, que bien la empezaste, que bien la seguiste, que mal la terminaste Román Pensemos que es el que dirige un equipo que es atacado, que está trabajando en defensa ¿Por quién se preocuparía? Por Riquelme, bueno el único que estaba desmarcado pero absolutamente desmarcado como ven aquí es Riquelme, amaga, engancha, la pelota le queda picando, allí le da, y se pierde la gran oportunidad Gocayor Calvo, este es el, lo dedicado, cejas, marca, se viene Calvo, se viene Calvo Herrera, espera, Román Solito Puertas, salvando otra vez al Magro, se queda dolorido el jugador de Boca Allí Maciel, Maciel tirará afuera, Maciel, alguien que la tira afuera, evacua, muy bien evacua Aquí tenemos la jugada, ahí va Calvo Le pasa con el cuerpo Bueno va el cambio entonces, Enrique, ya está, en realidad con el número 30 en la cancha Ruel Barbosa, se quedó afuera de la cancha, Calvo con el 28 Señoras y señores, está Alteri que estaba luchando, infracción, lo produció El árbitro por Garmin, la ley de la ventaja porque Alteri se lleva a su pelota A ver, Silisterra, a ver ahora, Silisterra con la revancha, Marcelo que hace penal El centro de Silisterra, Serna, tiro de tiro de izquierda, hará el negro Enrique para el negro Brown Aparecieron algunas vacilaciones en Boca, producto de la decisión de Almagro Para Pari, el derechazo, para Pari Chayde, que no puede, se viene la contra con Pérez y ahora la tiene el Román No, aquí va Román, ¿dónde vino Silisterra a cerrar? Tira amarilla No, pero uno deja amarilla, le pone el cuerpo, chocan los cuerpos Le instabiliza, se acabó el problema Tira Oliver para Boca, mire, mire, mire Sigue hablando Pérez, le sigue hablando Pérez Lo vamos a dejar a Pérez Por plomo Por plomo Bueno, Pérez es el primero Por eso también, Macaya Tiene razón, Mister Qué cara de bien Ahora se arma Qué cosa, por reclamar la molestación del contrario Se molestaron dos jugadores de abajo Gribero se la regala el Chincho Aquí está Chincho, capitán y molestado en Boca Sigue Serna, se la presta Román Quiere a Román, mira que pelota para Marsán Cierra Silisterra Arriba, Huertas Chile Marco la tiene Boca con Barbosa Barbosa con quién? Con Román Araro, Román, Román Reón Le queda para la de Paro, ahora para la derecha Otra vez la tiene Barbosa Boca busca El centro de Barbosa El centro de Barbosa llega a Román Se le pide poner a Herrera o a Pérez La quiso bajar Román sigue aquello en área chica Y se viene la contra con Stalperi Así va, el pitupo Casi se cae, casi se mata Sigue Stalperi Stalperi Fue de atrás Cayó espectacularmente Porque entendió Al sancionar la infracción Que yendo de atrás cometió la falta Cosa que no parecía Pero menos vamos a verla ahora Con la otra pierna puede haber sido Una cosa bastante rara Porque con una le engancha la pelota ¿Qué pasa? ¿Quién está llamando? Delgado Arilla Delgado Sí, sí, sí Está muy nervioso Usted sabe, Enrique Que hubo una advertencia para Delgado Cuando vinieron las administraciones anteriores Bueno, usted sabe que Delgado No va a poder jugar contra Huracán Llegó al límite Señoras y señores El partido está 0 a 0 Boca se defiende con sus 11 jugadores Gallagos Parpani Sinisterra A ver quién va Bueno Es algo de la molestación ¿Eh? ¡Ciristerra! ¡Casi voló! ¡Sasque de Benar! ¡Es Copa de la Baja! ¡Volví a negro! Había ido bien Córdoba Hay que saber Y aquí podemos comprobar Lo echó a ser Esto ocurre a los 38 minutos del primer equipo ¿Volvió a hablar? Yo no lo vi en Rich Sí, sí, sí La pelota estaba afuera Hablarle estaba hablando Y bueno, por eso lo molesta Porque fue doble amarillo, ¿no? Se queda como Camillán Otro que le envía No, seguramente El periódor de Córdoba De los de punta Hasta que Bebacua decide enviar el soldazo No termina de pegarle bien a la pelota Que pega en el palo Allí viene Delgado, 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 Delgado ¡Groso! Salen rápido con Sinisterra Falta Andrés para que finalice este primer tiempo Sigue Sinisterra Metió la segunda Sinisterra Sigue Jesús No sigue más Un reviso La Sinisterra Terminó la jugada Ahí viene caminando Bueno, ese es el enojo de los técnicos de Aymarro Así es Largo el pase para Mari Lateral para Boca Este es Herrera 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 A ver Así el gol Herrera ¡Bolo! ¡Román! 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 ¡Groso! Tiro de gira Para Boca ¡Faltan dos! Boca está terminando con 10 Por la expulsión del Chicho Serna Da la impresión que tuviese 12 Bueno, esta es la de Herrera Había sido muy buena la jugada de Herrera Realmente en su brazo el arquero Había sido superado en el medio del arco La devuelve el travesaño Después la de Riquel Medina Se le podía ir por abajo casi, ¿eh? Intenta Boca Barbosa Va a terminar Este primer tiempo se baja el telón Señoras y señores En la cancha de Ferro Cardillo Este Fue expulsado A los 38 minutos Mauricio Alberto Serna Almagro Ciro Boca Ciro ¡Faltan dos! ¡Faltan dos! ¡Faltan dos! ¡Faltan dos! ¡Faltan dos! Señoras y señores Lo que viene Lo que viene Fútbol de primera Por Canal 13 En esta noche De domingo Ya se viene la síntesis Del segundo tiempo Del triunfo De Almagro La calentura de Burdillo Ya se van a dar cuenta Por qué razón Y ya se viene El triunfo del líder Del campeonato del club atlético River Play Y el equipo Del Tolo Gallico El triunfo del club atlético ¡Tiro! 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 ¡Aplausa! ¡En el último momento! ¡El defensa! ¡Volta! 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 ¡Fútbol argentino por Fox Sports! ¡Ponemos todo! ¡Mete un golazo en Fox Sports! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cambio C en Almagro! ¡Benedicto! ¡No hay modificaciones! ¡Allí lo veo a Pinto en boca! ¡Señor Fernández! ¡Con el número 29! ¡Gustavo Pinto se quedó! ¡Julio Marchand con el 8 en el vestuario! ¡La pelota la tiene Pérez Pérez! ¡Con quién? ¡Con Rodríguez! ¡Aquí viene Rodríguez! ¡Rodríguez! ¡Rodríguez! ¡Estaba desempeñando Chayle! ¡Esa que desde el arco en el arranque del partido para el club Atlético Almagro! ¡Aquí está Román! ¡Sigue Román! ¡Vamos Román! ¡Para el chelo Delgado! ¡La pelota la tiene Pinto! ¡Gustavito qué hará! ¡Gustavito con Román! ¡Román de primera para el chelo! ¡Allí va Delgado! ¡Delgado! 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 ¡El despeje había sido de puertas! ¡Se viene Rodríguez! ¡Se empuja a Boca que tiene 10! ¡Lo rascaron el chicho Cernas! ¡Iván Rodríguez! ¡Tiro de gira de la izquierda para Boca! Digamos que no se nota la diferencia numérica, no se notó desde que se fue Cernas. ¡El chelo Delgado! ¡Pinto que viene! ¡Burrizo! ¡Devolvía Rivero! ¡Tiro! ¡Rodríguez! ¡La oportunidad para Boca de una pelota parada! ¡El cabezazo del 14! ¡Burdizzo! ¡La pelota se iba! ¡Señoras y señores! ¡Talteri viene acompañando! ¡Ahora la pelota la tiene Sparabandi! ¡Debacua! ¡Que bien la hizo! ¡Debacua! ¡No había posición adelantada! ¡Talteri! ¡Se salva Boca! ¡Se ha quedado desde el arco! ¡Inteligente los movimientos de Debacua! ¡Vamos a ver si había o no posición adelantada! ¡No había posición adelantada! ¡Señoras y señores! ¡La tiene Gallardo! ¡Y ahora Sparabandi! Y se viene Sinisterra, se viene el magro. Sinisterra ve bajo aquí en el área. ¡Ay, mirá, el primo de Didi vino a la cancha! Aquí está Juan Román. Le gritaron a Maciel que vaya más atrás. Córdoba. Se enoja con Grosso porque quieren que la... Grosso no sacó bien toda la noche atrás. Se enojaron porque quieren que la tire a la derecha. Rodríguez, corre Rodríguez. Tras el vaso para Mané. Pérez. Román. Bueno, a ver Román si te iluminás. ¡Román a dar o Román! ¡Román! Uno muchas veces se pregunta ¿Cuál es el equipo que tiene el hombre de más? Y uno no lo dice por el dominio territorial sino por la facilidad para encontrar siempre algún jugador libre como en este caso Riquelme que vimos que se fue acercando para pegarle mal en definitiva. Cambian muy bien para Sinisterra. Había sido Spardani. Sinisterra. Con él está Barbosa. La pelota en el recientemente ingresado. Gouzeiro. Para París. Sánchez del arco para Boca. Llegando a los 15 del segundo tiempo. Esto sigue 0 a 0. Ahí va otra vez acercándose al Magro. Están jugando de igual a igual y por momentos al Magro juega mejor que Boca. Pérez. Román. El primer gol con la camiseta de Boca en la primera. 20, Carlitos. 20, Trump. No lo hacía, Carlitos. Y que a vos también. Por eso le dijo al señor Fernández que espere para ver esta maniobra. Qué bien puesta esa pelota. Ahora pasó al ladito del palo. Una muy buena jugada. Una de las pocas muy buenas jugadas de Boca en ataque. Sinisterra es el que hace este lateral. Alguien la pelota la tiene Sparabani. Otra vez Sinisterra. Sinisterra le quedaba para la derecha. Por eso toda la vueltita. No se queda sin serpito. Sparabani. Quieren jugar con la Ovesa y no saben qué hacer. Sinisterra. El arquero que se mueve. Se hace malo. Había sido Calteri. 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 Bueno. Un milagro. Salvaburdizzo. Porque que peguen el palo de donde cabecearon. Es como sacarla de adentro. Miren ustedes. ¿De dónde se cabecea? Del medio del área chica. Le va a entrar a la pelota Sinisterra. Otra vez está Maciel en el área. Viene pasada para Cauceiro. Saca desde el arco para Boca. Aquí está el cabezazo Córdoba superado. Y el palo que la devuelve. ¿El Chueco vendrá por Román? Sí. Se va a ir Román de la cancha. El Chueco, Gaitán, Walter, Nicolás Gaitán. ¿Qué le pasa a Enrique? Nada. Enrique Miró. En la última jugada. Sí. Parece que él entendió que le cometían falta. No la cobró. Bianchi se paró y dijo. Vamos a sacarlo. Total. No le cobran una sola falta. A favor. Inmediatamente llamó a Gaitán para hacer el cambio. ¿Usted cree que lo saca por eso? No, yo creo enrique que lo están guardando para el martes. Que Boca tiene un partido decisivo por la primera fase de la Copa. 21 minutos. Fue el cambio. El ingreso de Gaitán por Juan Román Cucé. La pelota la tiene Burdizio. Llegado con la gamba Córdoba. Aquí está otra vez Nicolás Burdizio. Primer marcador central del club atlético Boca Juniors. Se prepara para interceptar Sparmane. Aquí la pelota. Couseiro. Couseiro. Sigue Couseiro. Allí va Couseiro. Por lo que agarra hasta el típico del gol. No lo puede creer. No lo puede creer. ¡Y tuve! ¡Y tuve! Ahí está. Enganche. Están llegando con más facilidad los hombres de Almagro. Estaba muy apurado en el rebote. Porque el arquero va. También va Burdizio. Y la levanta por poco. Aquí lo tenemos. Este es el remate. Córdoba. Que dio rebote una cosa extraña. Dio juego muy seguro toda la noche. Aquí le toca lo suave y se le va por arriba. Y la voz es de aliento ahora del Tata Brown. Que se acercó a esta alteri para decirle no floje que te va a llegar. Se viene Rodríguez. Te recuerdo que desde los 38 primer tiempo. Boca está con 10 por la expulsión de Chicho Serna. Este Rodríguez sigue Rodríguez. El que lo marca de Villalba. Reemplazante de Rivero. Ahí lateral. Decidió a Rodríguez. El rebote le pegó a Rodríguez. Corrió hasta ahí pobre. Con la intención de ganar un lateral. Va mejor Almagro que Boca. Pero es muy cambiante este partido. Porque Boca sigue manteniendo a los dos de punta. Que de pronto con algún volante que se acerque pueden hacer algo importante. Allí el que está intentando es Herrera. Lleva Herrera. Pinto. Tiene la pelota para Boca. Aquí aparece el Chelo Delgado. Mirá Delgado. Delgado. Sigue Delgado. Pinto. Pinto al aro. Bueno, acabábamos de decir. Si algún volante se acercaba, se acercó Pinto. Le quedó en la zurda. La quiere cruzar porque ve un hueco, un agujero. No termina de pegarle bien. Por eso la pelota se va a desviar. Pero con simpleza, muy directo el avance de Boca para llegar a comprometer a Grosso. La falta de Barbosa. Sobre sinisterra. Abas y el amonestado. Barbosa. Es el cuarto que Boca tiene en la cancha. Están esperando que llegue al área Maciel. Todo Boca está atrás. Ahora se queda puertas y ahora viene Chayle. Señoras y señores, intentas para Pani. La pelota para Sineutera. El rebote le va a quedar revisando. Saque desde el arco para Boca. Aquí va. Bien hecha en el tiro libre porque estaba delgado solo en la barrera. Busca el fondo para que no haya posición adelantada. Obviamente, sinisterra. Y después del rebote, se va muy arriba el remate. Para Pani. Sinisterra marca Pinto. ¡Upa! ¡Qué bien la hizo Sinisterra! Sinisterra la hace muy bien y la termina muy mal. Pero le han creado un problema enorme a Barbosa, pobre. Porque le hacen el 2-1 permanentemente. Porque Sinisterra toca, pasa y recibe. Allá está Herrera. Y aquí está Caetán. Ya hizo los tres cambios. Don Carlos Bianchi. Viene para Delgado. Se acerca desesperadamente fuerte para marcar. Este es Delgado Herrera por adentro. Tres, defienden. Dos, ataca. El Chelo contra el mundo. Sigue el Chelo. Lleva el Chelo. Qué bien puesto para Herrera. Herrera, que era Herrera. Sigue Herrera. Nadie acompaña. Ninguno de los cambios. Llega. Herrera para el Chelo. Mirá, si es gol del Chelo. Mirá, si es gol del Chelo. Es increíble, ¿no? Hay 1, 2, 3, 4. 5 jugadores de campo más el arquero 6 de Almagro contra 2 de Boca. Nadie viene con Delgado. Y Delgado ya no tenía mucho ángulo. De todas maneras, intenta el remate porque ya no tenía la posibilidad de buscar nuevamente Herrera porque quedaba muy atrás. Casi 33. Rodríguez. Allí va Rodríguez. Rodríguez. El Chelo que quiso pero no pudo. Ahora viene el 2 a 1 con la barba. Un ticto fuerte. Siriz Terra, se viene Jesús. Allí va Jesús. ¿Qué hará Jesús? Couseiro. 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 La tiene Villalba. La tiene Diego Villalba. ¿El Chavo con quién? Con Marcelo Couseiro. Couseiro sale a buscarlo Matellana en el centro de Couseiro. Bebaco a Quakería. Le queda Parpani. Matellana estupendo contra Anticipando Stalteri. Intenta el Magro con Siriz Terra. Lo va acá. Gol. 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 Del Magro. A los 34 minutos del segundo tiempo, Julio Maximiliano. Bebacoa. Al Magro 1. Go Casero. Había estado el gol paseando por la puerta de los dos arcos. Otra vez repitiendo la maniobra al Magro. Vienen dos a marcar a Sinisterra. Mete el canfle. Allí a Burguizo se le escapa por debajo la pelota. Y Bebacoa con la derecha la empuja. Pasa que Bebacoa tiene olfato y estaba allí. Y la cruza. Miren ustedes cómo le pegó, ¿no? Cómo alargó la derecha para poder bajarla. De Bebacoa, autor del único gol del partido. Con Seiro viene para Stalter y... Córdoba. Pitú para el segundo. Boca inclina la cancha sobre el final. Aquí estaba Rosa. La pelota es de Boca. El último en tocarla fue Lidio Gallardo. Aquí en el ingreso, Joel Barbosa. Este es Herrera. El centro de Barbosa. Aquí aparece Gaitán, 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 Gaitán. ¿Qué era Gaitán, Gaitán? La pelota la tiene. Ahora Pinto sigue, Pinto. Allí está el chilo de ojo para Pérez. A veritado, se viene el empate. Pérez, Alba Grosso. Tiro de esquina para Boca de la izquierda. Baja, aliento, baja los cánticos. Desde la tribuna popular de los hinchas de Boca. Sinisterra, Couzeiro. Sinisterra. Está el TV cerca del mundo. El canal quiere y ya llegó también Villalba. Sin embargo, la pelota viene para Santana. Saldaba el Córdova. Trabaja Santana. Córdoba. Si no, que se pone el chaliquillo. Va el partido. Almagro. Tequila tiene Esteban Herrera. Lucha Herrera. Falta, tiro libre para Boca. Almagro le está ganando a Boca por 1 a 0. Aquí en la cancha de Ferro. Señoras y señores, ganó Almagro. A los 38 del primer tiempo fue expulsado Mauricio Serna. A partir de ese momento Boca con 10 jugadores. Y a los 34 del segundo tiempo, Julio Maximiliano de Magua dice que aquí en la cancha de Ferro, Almagro acaba de ganarle a Boca por 1 a 0. Eso presenta al tigre de la cancha. Enrique y Marcelo te han elegido como la figura de la cancha, así que este premio ESO al tigre justamente es para vos. Bueno, muchas gracias. Quiero compartirlo con mi familia y bueno, agradecerle a mis compañeros que la verdad que se mataron y la verdad que muy contento. ESO presentó al tigre de la cancha. No hablo de los árbitros. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y nos podemos equivocar todos. Y la situación del árbitro es muy difícil. No me gusta hablar, menos del sujeto que dirige hoy. La expulsión de Serna. Creo que está a la vista de todos. Si yo lo hubiera puteado, si yo me equivoco, soy el primero en salir a decir yo me equivoqué, soy culpable. Bianchi me equivoqué, me expulsaron porque fue un error mío. Pero cuando no lo es, no lo puedo reconocer. ¿Vas a intentar hablar con Madorran para que te explique por qué te echó? No, no, no. Jamás, no tengo por qué. Porque yo quería que vaya a saludar a la gente que se había comportado muy bien durante los 90 minutos. Había alentado al equipo, lo que pasa que él cometió el error desgraciadamente del gol y se sentía muy mortificado. No tenía ganas de hablar con nadie, lo comprendo muy bien. Pero también hay que comprender al hincha de que vino a ver a Boca y que durante 90 minutos alentó al equipo de la manera que lo hizo. ¿Sí?